comenzaremos con este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a ver sobre la exportación hacia un archivo KML y trabajarlo con la herramienta KML2SQL bueno ya tenemos aquí nuestro mapa lo único que voy a andar realizado ahorita es darle aquí en exportar a KML se llama mapa1.kml voy a meterme a un programa llamado KML2SQL antes de ello tuve que haberlo descargado e instalado vamos a ejecutarlo vamos a esperar un momento recordar muy importante tener también instalado el SQL Server debido que va a ser muy importante obviamente yo tengo el SQL Server Management Studio 2014 ustedes pueden tener cualquier otra versión siempre y cuando tenga el soporte para el tipo de dato geográfico o geometría muy bien vamos a esperar un poquito a que se me abra el Microsoft SQL 2014 por mientras voy a andar señalando el archivo KML que voy a escoger es este el que había descargado aquí había otros ejemplos que había hecho y aquí hay una cosa por lo generalmente podemos andar escogiendo el tipo de dato que queremos trabajar en este caso sería el servidor el login y el password obviamente el password es de su respectivo servidor ahorita se va a abrir todas nuestras bases de datos que hemos trabajado aquí tenemos unas opciones y no es necesario moverlo hay que dejarlo por default el 4326 propiamente se refiere a la parte de del tipo de dato que se va a andar almacenando en la parte de GeographicMov y bueno aquí si el caso que existe la tabla que la elimine obviamente yo lo dejo así todo por default aquí la data el database name ustedes pueden andar colocando el que ustedes deseen yo creé propiamente mapas básico 1 y lo único que estoy haciendo aquí es que le estoy estableciendo que se llame la tabla mi tabla 6 shape column name se llame here ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes deseen tengo que verificar que no esté creada esa tabla si no después me va a mandar un error le voy a dar start se está tomando todos los archivos todos los datos del archivo mapa1.kml ya finalizó aquí propiamente nada más en el SQL Server lo voy a andar actualizando voy a darle clic derecho select to mil rows o mil filas vamos a esperar un poquito una de las cosas que nosotros vamos a andar observando es que cuando estamos trabajando propiamente con con tipos de datos de esta forma así se así lo interpreta de una forma de tabla aquí tenemos todos los nombres pero si le doy aquí en esta pestaña que solamente se habilita cuando estamos trabajando con tipos de datos de Geography un ejemplo aquí voy a desplegar las columnas aquí le estoy indicando Geography es el que me lo está generando cuando lo doy en este apartado me doy cuenta me voy a darle un poquito de zoom las líneas que se crearon los polígonos propiamente también algunas la ruta como se observa aquí voy a disminuirle el zoom si ven aquí en la parte inferior vemos el punto que estaba trazado automáticamente aparece como si fuese un plano cartesiano pero todo esto es tal cual esto y ya está en datos propiamente de latitud y longitud para que nosotros toda esta información ahora si la pasemos a un OpenLayers a un API de Google Maps o cualquier otro proveedor que nos proporcione un API de mapas ahora yo a veces utilizo este programa llamado NaviCat Premium obviamente pues necesitas pagar una licencia para usar este tipo de programa o bueno en este caso pues somos de sistemas creo que ustedes saben como lidiar un poquito referente a que va a pasar cuando no tenemos el serial para que no quede recalcado en el video voy a abrir la misma tabla esta propiamente es como un IDE de gestores de base de datos MySQL Progres Oracle SQLite SQL Server nosotros podemos ahí planear toda la parte de la que queramos aquí le voy a dar mi tabla 6 y una de las cosas que se van a dar cuenta es que aquí como lo están poniendo puntos Linear Stream polígonos con ciertas características ahora versus lo que te está reflejando el SQL Server como columna entonces esto propiamente es la interpretación obviamente aquí no se visualiza como se va a ver reflejado tal cual en un mapa pero eso no no genera ningún tipo de 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 problema ¿no? o sea propiamente no afecta obviamente tenemos aquí algunas pequeñas visualizaciones si el caso que no contáramos con una visualización preliminar no hay ningún tipo de problema lo importante es que aquí si se vea reflejado y ya sabiendo este tipo de este tipo de resultados nos vamos a empezar a dar cuenta que tan fácil puede ser propiamente dibujar un mapa que ya ha sido trazado de Google Maps Engine a a a una API como OpenLadiers entonces ahora ya teniendo esta información lo único que vamos a proceder es a crear una web API llámese en cualquier lenguaje para la parte de .NET Python Java o cualquier otro lenguaje que ustedes prefieran pero que pueda leer propiamente esos datos para verlos reflejados propiamente ya en la API o cualquier otro lenguaje que se puede ver que se puede ver B son ANTES